les quería comentar lo que va a ocurrir durante el mes de abril los modelos probabilísticos estiman que las altas presiones cálidas van a continuar por lo menos hasta mediados de mes eso nos ha dejado temperaturas bastante altas entre 22 23 incluso 25 grados lo que se denomina como días de calor mínimas que están bajando a 7 8 grados típica del otoño si los prácticamente despejados y una baja humedad relativa durante la tarde un 30 35 por ciento lo que ha generado altas tasas de evaporación para la fecha entre 40 a 50 metros cúbicos por hectárea esta condición de ausencia de precipitaciones producto del bloqueo anticiclónico van a continuar durante prácticamente todo el mes de abril y obviamente esto está dejando en el caso de curicó un déficit cercano al 65 por ciento el caso del evento de el niño este ya en un 80 por ciento va a terminar durante el mes de mayo junio hay una transición mayo junio parte de julio y un 60 por ciento de probabilidades que se inicie el evento de la niña continúa las probabilidades alta y van subiendo que este evento de la niña frío genere en gran parte del invierno y en la primavera cielos despejados mucha niebla heladas matinales hasta incluso septiembre una acumulación mayor de horas de frío lo que positivo cercana a las 1200 1300 horas de frío y también cielos parcial nublados con temperaturas máximas que no van a superar los 7 8 grados durante el pleno invierno estas condiciones propias del evento de la niña se van a mantener durante prácticamente todo el segundo semestre las probabilidades van subiendo y hay que tener mucha precaución con el uso del agua porque existe la eventualidad de que terminemos también con déficit relativamente alto en la región del Maule y específicamente de curicó por lo cual abril va a ser un mes de transición térmica solamente con prácticamente ausencia de precipitaciones y eso sí con un ambiente que cada vez va a ser más frío durante la mañana pero en las tardes las temperaturas se van a seguir manteniendo en torno a los 18 20 22 grados ya a finales del mes por lo cual la recomendación fundamental en este momento es cuidar el agua ojalá tecnificar el riego tener la precaución de limpiar los canales que no haya ni filtraciones y obviamente eso va a ser yo diría la tónica que este año en cuanto a la zona central de chile por el impacto negativo en cuanto a las lluvias del evento de la niña la zona central de chile por el agua ojalá tecnica que está en el agua ojalá tecnica que está en el agua ojalá